Los que venden productos pesqueros no podrán seguir ofreciendo bolillo, corazón y corbineta, sino que tendrán que indicar el nombre del pescado que están ofreciendo. Así lo obliga el nuevo reglamento del etiquetado. Cuando ha comprado productos pesqueros, ¿le han vendido bolillo? ¿Sabía que se trata del tiburón? Si lo han inducido al error, esto cambiará a partir del 14 de agosto. Cuando entre a regir un decreto que obliga a comercios y supermercados a variar el etiquetado de productos pesqueros. En la etiqueta se debe incluir el nombre común de la especie, instrucciones de conservación como temperatura a la que se puede refrigerar y si se puede congelar o no, así como las características nutricionales. Se han detectado en el mercado desde hace algún tiempo de que hay productos que se comercializan de una manera en donde el consumidor no sabe a qué tipo de productos se refiere. Por ejemplo, usted encuentra en este momento en el mercado algunas cortes de pescados que le llaman, o algunos productos del pescado que le llaman cazón, bolillo o bolillón, pero realmente creo que muy poca gente sabe que estos son productos provenientes del tiburón. También hay algunos productos como la anguila y otros que se venden como corvina. El consumidor va a tener, cuando llegue al supermercado de la pescadería, va a tener la información correcta, la información veraz de lo que está comprando. El producto va a decir en su etiqueta y va a decir en el escaparate o en la una exhibición que es carne de tiburón. El Ministerio de Economía capacitará a los comerciantes para que etiqueten adecuadamente y no induzcan a confusión a los consumidores. Una vez que entre a regir el reglamento, un grupo de funcionarios públicos realizarán inspecciones para verificar el cumplimiento, pero también hacen un llamado para que los consumidores denuncien.